No vamos a enviar a nuestros hijos. Creo que ha de ser algo irresponsable de parte de los padres de familia mandar a nuestros hijos un latente crecimiento de lo que es el COVID-19, arriesgar a nuestros hijos, arriesgar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Creo que ha de ser mucha irresponsabilidad. En ese sentido, lo primero que pedimos es condiciones. Condiciones tanto para las clases virtuales, condiciones de nuestras infraestructuras, condiciones de bioseguridad en cada infraestructura para que nuestros hijos se sientan seguros de que al ir no se van a contagiar. Como padres y madres de familia, al ver el crecimiento que está habiendo de las infecciones del COVID, aparte de eso, haciendo un análisis muy frío de nuestras infraestructuras que no están acorde como para recibir, creo que nosotros estamos imposibilitados para volver este 1 de febrero.